A ver, trate de tomar con calma lo que les voy a contar, pero una vez más, un símbolo netamente peruano que representa parte de nuestra cultura ha sido tomado como un artículo chileno. Hablamos del Tumi, ahora el Tumi, que desde hace unos años aparece en 20 en las redes sociales, aparece con la palabra Chile. Un modus operandi indignante, un plagio que luego de la difusión de esta imagen del Tumi con la palabra Chile, causa preocupación en los artesanos peruanos. Nuestra mercadería que era, nosotros sabemos lo que producimos, son nuestros artesanos que hemos viajado, sabemos lo que producimos y saben cómo lo han producido y su mercadería lo encontraban con el logo que día Chile. Este tipo de transacción comercial se habría iniciado en el 2011. Sin embargo, una pequeña artesana relata lo ocurrido en un viaje realizado a Chile en los últimos meses del 2016. Nosotros llegamos allá a Chile y cuando veíamos la misma gente de allá, pobladores compraban y lo ponían Chile al costado. Ya desde ahí ya ni más, no viajo a Chile, prefiero respetar mi país, hacer valorar lo que es la artesanía y ir a otros países a que me hagan esto. A ustedes, los productores chilenos le pedían que no tengan ninguna señalética de Perú, ni el nombre ni nada. Claro, así nos han pedido, ya pues, no van a pasar, pero que no digan nada de lo que es Perú. El Tumi es un cuchillo ceremonial utilizado en el antiguo Perú. La figura está vinculada a una deidad, exactamente al dios Nailam de las culturas Moche y Chimú. Los Tumi son las piezas más famosas del arte precolombino al norte de Lima, que se extendió dentro del periodo 700 a 1300 después de Cristo. Los compradores de artesanía mostraron su rechazo ante la polémica desatada en las redes sociales. Nos indigna como peruanos porque no pueden decir, porque son las empresas que por vender dicen que son chilenos y esto es netamente peruano. Esto es de nuestra cultura inca. La creatividad de nuestros artesanos ha permitido vender la figura de esta reliquia incaica en diversas presentaciones. Los turistas incluso siempre lo han identificado como parte de la cultura del Perú. Lo que es más conocido de los turistas es Machu Picchu, el Tumi, buscan también lo que es artesanía peruana, todo lo que es huacos, el lanzo monolítico. El Tumi no es el único elemento cultural que se ha presentado en los últimos días como chileno. La publicación de una imagen de lomo saltado para promocionar patrimonio chileno también causó sorpresa.